Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío que hay un lugar Deja un momento de caminar Siéntate un rato a descansar Nos encontramos en un lugar privilegiado Para poder disfrutar los paisajes de Tafí del Valle Desde acá se puede apreciar Todo lo que es esta villa veraniega Sus montañas Un lugar bastante hermoso Aprovecho la oportunidad para agradecer a Fernanda Salgueiro Que es la propietaria de estas cabañas De estas hermosas cabañas del Valle Quien nos ha permitido Alojar parte del equipo De viajes y protagonista Para poder realizar este programa De distintas actividades Son hermosas cabañas Aquí está ¿Quién es usted? Gabriela Gabriela Qué lindas cabañas Gabriela Todas de madera Sí Todas son monambiente Y están preparadas para cuatro personas Para cuatro personas Es decir que tenemos acá Es una cama marinera Una cama marinera Sale de abajo la otra cama Estas son las cajoneras Y de acá sale la otra cama Esta sería la otra cama Y esta es la camita La matrimonial Aquí para disfrutar Y tenemos ahí al frente Las montañas Un lugar bastante hermoso Para descansar Cabañas del Valle Mucho turismo internacional, ¿no? Muchísimo Y mucha gente de Buenos Aires Santa Fe Que es lo que más tenemos acá ¿Tenés amigos entonces En todo el mundo vos? Sí, muchos amigos Muchísimos Y la gente vuelve El turismo internacional La gente de Europa ¿Vuelve aquí a Tafir Valle? Sí Sí, aparte los comentarios Van surgiendo para otros amigos De la gente que viene acá Y bueno Todos se llegan Porque les gusta Por el paisaje Por todo lo que ofrecemos En sí, en las cabañas Vamos a caminar un poquito Sobre este hermoso lugar Que es su propietaria Fernanda Salgueiro Que desinteresadamente Ayudó a nuestro programa Al equipo Gabriela Y también tenemos Para jugar al Valle Y acá, ¿no? Sí El viento dejó un poco Este... Medio cruzada la red Sí Bueno, vos te vas a poner de acá Del otro lado Yo voy a poner de acá Y vamos a jugar un ratito Con Gabriela Gracias Fernanda La verdad que tenés Una empleada Una mano derecha Que nos ha recibido Muy, muy bien Y a ustedes Les recomendamos Este hermoso lugar Cabañas Cabañas del Valle Sí, Cabañas del Valle Así que ya saben Pueden venir acá A disfrutar Ya sea en el verano O en el momento Que deseen Cabañas del Valle